Vamos a hacer un muy buen programa. Soy el Arguiñano, de Cocinar Tierra. Mis colegas me llaman en Arcillas. Al final tengo que estaría a la calle porque no me creen. Vale, mi review de Padre no es más que 1.4 es... ¿Qué clase de Biblia es esta? ¿Es la Biblia normal? Pone... Porque la felicidad se jodea con c***, ¿vale? Tengo un dato curioso de esta semana, tío. Me gustan los datos curiosos. Trabajando en marketing, esta semana me ha llegado un email para... Oye, tenemos que hacer un vídeo superimportante porque vamos a conocer a la cúpula de los cargueros MSC, que son... Transatlánticos. Sí, transatlánticos. Es la empresa que más cargadores tiene y que más mercancía circula a lo largo del Mediterráneo. Es MSC, que también tiene cruceros. Esa gente tiene más dinero que cristianos suscriptores. Es increíble, ¿vale? Una locura. El CEO se llama Mr. Vago. Os lo juro. Yo pensaba, ¿es una broma? No, este email es muy serio. ¿El Executive Charman se llama Mr. Vago? Sí. Y le llaman Maguín. Maguín. Tío, no es una metáfora excelente de cómo funciona el mundo. Sí, de cómo funciona el mundo. De que hay ahí un rico que tiene más dinero que Dios. Y dice, pues yo ya... Antes me llamaba Martínez, pero ahora quiero ser Mr. Vago. Comedicón, temporada 5, capítulo 2. Seguimos bregando. La comedia no para, no para. A los mandos de la nave, como siempre, el inconfundible Ebencio Criado. Y a mi lado, mi compadre. Fernando, le da un aplauso para él. Obvia, obvia. Vale. Vale, bien. Tranquilas, masas. Tranquilas, huestes. Bueno, gracias por venir a todos. En plan, vinieros al segundo episodio. Por fin, solos. Una semana más. Después de la semana con Eva Soliano. Estuvo muy guay el programa con Eva Soliano. Estuvo muy guay el programa con Eva Soliano. Vino un montón de gente que no sabía quiénes éramos. Claro. Eso está guay. Es como una boda con familia de esta que en mitad de la boda dices, tú eres mi primo. Entonces, pues así pasó. Estuvo muy bien el programa. Eva ha tenido más el detalle de nosotros la hemos etiquetado en un par de clips y nos ha aceptado a compartir como colaboradora. O sea, tú de repente a lo mejor estás siguiendo a Vasoliano y ahora salgo yo. De repente hemos tenido alcance de 800.000 personas y madre mía, ha estado precioso. Pero han sido majos el público de Vasoliano, tengo que decirlo, porque, o sea, mucho like, mucha visualización, tal y cual. Y en los comentarios eran comentarios un poco al uso del vídeo, de alguna de la tontería, de juegos de palabras. Y no ha habido un comentario que siempre se hacía cuando viene aquí alguien famoso y nos retuitea alguna cosa y lo pone, que es de jaja, muy bien, pero ¿quiénes son esos dos? O que se calle el de gafas. Señora, es mi programa. Estás viendo esto porque yo me he puesto a hacerlo. Y en el de Eva Soliano, no. Me ha dado mucho gusto. Lo estaba esperando. Sí, pero bueno, vamos a no interligarnos mucho. Vamos a empezar con... Tenemos un programa largo. Tenemos hoy gente increíble como es Algozal. Un aplauso para él, que está por aquí escondido. Ale, gozalo. Y sobre todo, después de mucho tiempo, porque el tío ha tenido que repartir muchas manos al Black Jack, un aplauso para Paco el Mago, por favor. Paco el Mago estará aquí hoy con nosotros también. Así como no digas a qué me dedico. Vale, pero antes de nada, vamos a ver un repasito de las noticias de la semana. ¿Un poquito de actualidad rápida? Sí. Venga, vamos con la actualidad. Vale, empezamos hablando del plan Vive de Ayuso. Lo que pretendía facilitar el acceso a las familias a la vivienda, oh, sorpresa, no lo hace. Y menos ahora que la última noticia que hemos conocido es que la comunidad ha cedido la gestión de este plan a una inmobiliaria que lo primero que ha hecho, conforme le ha llegado, es poner los adquileres al máximo que se le permitía. Grande Isabel, claro que sí. Yo te digo una cosa, mira, si no vas a solucionar el problema, por lo menos no nos jodas. O sea, porque ya nos tienen el punto de que ya sabemos que nos vas a pegar, pero por lo menos quítate los anillos. Es lo único que te pedimos. Pero bueno, que también pedir tranquilidad a la población porque la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha salido, ayer salió, a pedir a los caseros que sean buenos y se porten bien con sus inquilinos, que sean buena gente. Básicamente lo que ha pasado es que la dueña de un zoo sin jaulas le ha pedido a los leones que no se coman gacelas. Luego de hacer una ley para que no pasen las cosas, ya tal. Eso de segundo. Bueno, ante toda esta movida, la Comedicom máximo apoyo a la manifestación del día 13 de octubre por los alquileres. Sí, a tope. Vale. ¿Ves? Populismo, tío. ¿Ves? Yo sabía que esto... No entra en un chiste, pero populismo a tope. Claro, yo sabía que esto funciona, por supuesto. Es que es lo mejor, es lo fácil. Ha sido convocada por el sindicato de inquilinas de Madrid y la Comedicom, como pequeña aportación a esta manifestación, no gustaría aportar una serie de consignas hiperoratas, a ver si alguna cuaja, y luego estamos en la manifestación y la oímos de fondo, que me hace bastante ilusión. Traemos unas cuantas frases para carteles de cartón, para levantar el cartel. Una que está bastante guay, que nos mola, es... Como Cataluña, quiero ser indepe, está guay. Y los zulos para ETA, yo quiero una vivienda. Esta está guay. Y como cánticos, os traemos un clásico rápido, que va a funcionar bien. Mi casero es un usurero. Ese entra seguro. La próxima ocupada, Ana Rosa Quintana. Eso también, siguiendo el Seven Nation Army, que siempre mola un montón como cántico. No, no dan hipotecas. Yo creo que está cuaja. Yo creo que está cuaja. Esta voy a hacer mucha fuerza para que entre. Y luego una ya, un poquito para que esté el tema. De norte a sur, de esta o este, comprarles una mierda y alquilarles la peste. Yo creo que va a funcionar. Esto yo creo que funciona seguro. Bueno, y siguiendo con la tónica de que los ricos lo joden todo, esta semana hemos sabido que el 3.000 familias controlan el 13% del PIB mundial. ¿Vale? En términos de nuestra generación en tienda. Esto es como si hay un chaval en el patio que tiene todos los charizard y tú tienes un dibujo de una salamanquesa. Más o menos es eso. ¿Vale? Ya son 3.000 familias que podríamos mandarles a vivir las 3.000 viviendas para que un poco nivelaran. Y por otro lado, hemos hecho un estudio rápido para saber qué familias están entre estas 3.000 familias y ninguna de ellas tiene un apellido del hemisferio sur. ¿Vale? Cero. Desde la Comic Con nos invitamos a no monopolizar nada, porque monopolizar, a invadir, a abandonar una nación, hay esto. O sea, se hace el secreto. Es un saltito. Joder, estoy mal vocalizando, madre mía, ¿sabes? Está siendo increíble. Muerde la reina. Está siendo una barbaridad, perdón. Vale, espérate. Vamos con una noticia, va a salir un poco del tono reivindicativo, que esto está bastante guapa. Esto ha sucedido en Girona. El párroco de la iglesia de Santa María de Comprodon ha sido detenido por conducir triplicando la tasa de alcoholemia provocar un accidente y huir de la zona sin socorrer a los heridos. Olé. Tú faz tu cura. Esto está guapísimo. El tío ha dado 0,94 en el test de alcoholemia, que es más de triplicarlo. Parece que en su parroquia la sangre de Cristo era brugal con cola. En su defensa también decir que no sabíamos quién iba a ese coche. Puede que en ese coche estuviera el anticristo y estuviera en una misión eclesiástica. Con todo esto lo que vamos a hacer es bautizarlo como el padre Copas y se convierte en el cura favorito de la Comedicón. También es porque es de los pocos curas que ocupan titulares en los que no está la palabra niño. Sí, eso ayuda bastante. A tope con él. Vale, por otro lado, estafa del amor de Brad Pitt. Las estofas del amor no paran. Cinco personas han sido detenidas por estafar más de 300.000 euros. Qué bien lo he dicho. A dos señoras mediante el método falso Brad Pitt. Si lo llegan a hacer con falso Bertinos Born a mi madre, le sacan 500.000. Las señoras cayeron en el viejo truco de un WhatsApp que pone me hacen falta 300.000 euros. Soy Brad Pitt, de verdad. Cien pocies real, no fake. Claro, que aquí no cae. Hay que ser hacker. Realmente, todo el mundo se ha pegado un poco a las estafadas. Pero para mí me da pena el pobre Brad Pitt. Si el Brad Pitt ahora aparece en Torremolinos a intentar ligarse a una señora, le voy a decir esto es una estafa. Nadie va a creer al pobre Brad. Claro. No sabe. Vale, vámonos a una cosa que ha pasado en Cuenca. Se ha descubierto la nueva especie de dinosaurio gigante de 75 millones de años de antigüedad. Se llama el Cuncasauria pintiquinestera. Está guapísimo, la verdad, como nombre. Es uno de los fósiles más complejos y antiguos encontrados en Europa. Los paleontólogos se quedaron muy sorprendidos con que es una especie nunca antes vista, sin ninguna relación con otros sauropodos, y que aún así se parece muchísimo a tu madre. ¿Cómo es posible? Este chiste se nota a quién ha venido más al programa y a quién no. La gente que es clásica dice ¡Ah, joder, por fin! La gente que está al fondo dice ¿Cómo? Bueno, de esos principios se pensó que los guasos eran tan antiguos que deberían pertenecer al tipo que dijo por primera vez la frase de te follo mirando pa' Cuenca. Pero no, al final eran de un dinosaurio, tristemente. Hay una nueva y extraña moda llegada a TikTok. Decenas de usuarios están comiendo tierra. Sí, se está comiendo tierra. Esa risa es lo que reflejaba la noticia. ¿Vale? En plan, se llaman a sí mismo crunches, es decir, que es beneficioso para la salud, favorizando la limpieza de los intestinos y disminuyendo la gracia corporal entre los beneficiados, que es una forma muy chunga de decir que eres pobre. Yo he estado mirando y parecer la mayoría de tierras que venden así la venden por Amazon y por Etsy y por sitios así normales y todos lo están vendiendo lo sacan de África. Que ya me parece que es de... Ya es que ni tierra les dejamos. ¿Cómo podemos ser tan hijos de puta? Un usuario de TikTok decía me encanta la tierra. La como desde que tenía cinco años. La he comido mientras estaba embarazada de mis cuatro hijos. Y luego, claro, luego parió un geranio, un ficos y unas mosteras mellizas. Pero por lo demás, todo normal. Por lo demás, todo ha ido bien. Bueno, desde aquí en la Comedicone hemos investigado y hemos conseguido localizar al primer chef del mundo que revolucionó la cocina tradicional introduciendo tierra. Fuerte el aplauso, por favor, para Manu Mármol. Gracias, gracias. Manu Mármol. Hola, ¿qué tal? Soy Manu Mármol. El mejor, probablemente, posiblemente, el mejor cocinero de tierra del mundo. Soy el arguiñano de cocinar tierra. Mis colegas me llaman en Arcillas. ¿Te puedo llamar Arcillas? No, es que no. Vale. Joder. Qué duro eres, Manu Mármol. Qué duro eres. Bueno, ¿cómo llegaste a convertirte en el mejor cocinero de tierra del mundo? Picando mucha piedra, la verdad. No te voy a mentir. Me licencié en cocina en la Universidad de Rock Springs y luego me puse a trabajar en el Can Roca y de ahí hasta arriba, ¿eh? Y ya, tirarlo para adelante. Bueno, como primer cocinero que se puso a cocinar la tierra y sacarla para adelante. ¿Qué te parece esta gente que se está dejando las muelas en TikTok comiendo tierra? La verdad, te diréis, yo creo que es unos talados. Todo el mundo sabe que en la tierra hay que cocinar, que si no se te queda aquí entre los dientes de pegar el paladar. La tierra así es sin cocer. Una mierda. Bueno, ya que te tenemos aquí, aprovechamos para darnos algunos consejos de cómo cocinar tierra. Mira, Fernando, ¿te puedo llamar Fernando? Sí, tú sí. Gracias. Lo primero es que lo importante para cocinar tierra es tener material de buena calidad. Por ejemplo, la arena del mal menor. No, esa no. Esa corta. Ahora, la piedra caliza de Cádiz, muy buena. Fina. La tierra japonesa, esa que se rastrilla. La de los jardines chiquiticos. Si quieres cocinar, eso es lo mejor, ¿vale? Tienes invitado, la compras, se compra en el Merlin, ¿vale? Están los invitados. Y sobre todo, lo importante es la selección de sustratos. Ah, joder. Bueno, por entrar un poco más en materia, danos una recetita, danos algo que luego podamos hacer cada uno en casa. Mira, para hacer croquetas, yo utilizo dos kilos de yeso molido, dos litros de agua, cuarzo y medio, un poquito de granito fresco y la condimimiento con sal. Oh, mira. Lo metes tú en la hormigonera y lo rehogas con medio de un litro de hormigón armado y para adentro. Ahora, no hay que abusar, porque si te comes muchas de estas salen piedras en el riñón. Bueno, claro. Esta es una de las recetas que estás sirviendo en tu famosísimo restaurante. Correcto, efectivamente. Gracias por hablar de él de ir a la hora. Es un concepto de fusión que mola bastante, es decir, lo hemos copiado en los mejores sitios y es, tú te sientas en una mesa así circular y en el dentro hay una hormigonera con un albañil de la pedriza que es donde salen mejores que lo mezclan con una pala y te lo pone directamente servido en la hormigonera para ti. Joder, yo, bueno, he leído en críticas y he oído por ahí que es un restaurante muy moderno y hay gente que lo tilda de rocambolesco. Sí, excepcionalmente. Es excepcionalmente rocambolesco, de beber solo el whisky en The Rocks y toda la gente que trabaja son unos caladuras. Para mear y no echar roca, madre mía. Pero bueno, he visto que hay una lista de espera de varios meses, ¿no? Lo tienes petado. Petado, petado. Mucho más que tu programa, la verdad. No, yo supongo. Lo tengo muy bonito además, está todo emprendedado, es increíble y vienen muchísimos famosos. Sí, por ejemplo, Luis Teidraíta, viene un montón, Chris Rock, Dwayne La Roca Johnson, el Rey Goron y sobre todo Salon Stone, que está siempre ahí. Lo mejor de cada mina, madre mía. Y bueno, por último, que no nos lo ha dicho por hacer publicidad, ¿cómo se llama su restaurante? Marisquería Hermanos Martínez. Vale. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber venido a Manu Mar, Ramón. Gracias. Pues bueno, pues esta es la actualidad, espero que estéis informados. Iza, Marisquería Hermanos Martínez, es un sitio increíble. Y ahora me gustaría, déjame que tengo que buscarme la canción, y dale intro si quieres guay. Vale, pues por favor, os pido que recibáis con un fuertísimo aplauso, ahora sí, al legendario Paco, el mago. Paco y mago. Paco y mago en su rincón, con su capa y su bastón, más rápida la noche, esto era lo mejor que tenía. Sí. Pero un poco Aitana, ¿no? Suena Aitana. Es que Paco y mago es Aitanero, todo el mundo lo sabe. ¿Te gusta Aitana? Bueno, Paco. Hombre. La mejor respuesta he oído nunca, la verdad. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal vosotros? Bien. Bien, tío. Con ganas de escucharte, ganas de saber que no vida nos traes. Teníamos ganas de que volvieras, Paco. Me alegro. Me alegro de escuchar eso. Yo también tenía ganas. ¿Tenía ganas de volver? Sí. Ah, vale, vale. De que volviese yo. Qué bien es correspondido. Y bueno, la verdad que no voy a mentir, llevo una semana de mierda. Joder. Y la verdad, la mejor decisión de mi vida. Te llevaba una semana de mierda. Sí, en serio. Tenéis que probarlo. He estado trabajando, estudiando, haciendo todas mis obligaciones, pero todo con mala cara. ¿Todo como enfadado? No, con mala cara. Con la cara que llevo, pues con mala cara. A lo mejor internamente no estando tan mal como reflejaba tu cara. No, con mala cara. Ah, vale, vale. Con mala cara. Vale, vale. Y no he desperdiciado ni una sonrisa en ningún lugar. Paco, ¿puedes poner tu mala cara para que te capte la cámara? Es que sabía que me ibas a pedir eso y no me iba a salir, tío. No me iba a salir. Ponla, por favor. En algún momento la pondré durante el programa. Durante el programa la pongo. Porque luego me pasa, además, que, o sea, de verdad me ha pasado que en el trabajo a lo mejor he tenido algún día malo en especial de esto de que estás y que vives al borde de ponerte a llorar pero nunca terminas y encima te duele la tripa, he dormido poco, pues ese día nadie me dice nada. Y luego cuando voy, pues contentillo al trabajo, o sea, contento, me preguntaron como un par de veces oye, tío, ¿te pasa algo? Y digo, es la cara que llevo, cabrón. Es la que tengo, la que me ha tocado. No sé qué más poner. Pero bueno, entonces, lo que quiero contar. Es que a veces hay que tener un día de mierda, ¿vale? Y si os atrevéis, una semana de mierda o un mes de mierda. Joder, ¿por qué? Porque la felicidad se jodea con cojones, ¿vale? Estamos derrochando nuestra felicidad en lugares que, de por sí, no nos hacen felices. Y luego cuando llegamos a casa, pues tenemos que buscar felicidad en cualquier rincón. O cuando llega el fin de semana hacemos planes que no nos apetecen realmente, pero a ver si rascamos alguna emoción positiva. O sea, tu teoría es pasarse toda la semana jodeando felicidad con cojones. Sí, aguantándola ahí. Aguantando como un... O sea, más enfadado que Dios para que llegue el fin de semana y soltarla todo de golpe. Es que es más complejo que eso. Es más complejo. Es más complejo que eso. O sea, eso es la base. O sea, al final... Esto va a ser muy profundo, ¿eh? Cuidado. Esa felicidad que te dan esos planes, pues al final irte a escalar con tus amigos, claro que te va a hacer feliz. Pero ese no es el objetivo. Tú ya tienes que ir feliz de tu casa. Ah, vale. Claro, porque si no, lo que haces es generar una deuda contigo mismo que luego no sabes cómo saldar. Entonces entras en el bucle todas las semanas y entonces estás jodido. ¿Te debes felicidad a ti mismo? Sí, entonces la vuelves a conseguir en sitios que realmente no te apetece y vuelves a gastarla. Yo tengo una pregunta. ¿Tú llevas un Excel de felicidad, por ejemplo? No, porque no usas Excel. Entonces, si supiese, a lo mejor sí. Entonces, hablando el otro día con Ebencio de esto, ¿lo tenemos? Sí, sí, está ahí. Ah, vale. Me salió un anuncio en Twitter. La foto no es mía, eso es un anuncio de publicidad de Red Bull en el que literalmente pone el truco para tu curro. Entonces, se entiende que tú te ves un Red Bull y en tu trabajo de puta madre. Y eso no es que nos... Para nosotros es una derrota. O sea, nos han vencido y encima ni siquiera quieren disimular. Pero el Red Bull o el sistema. Todo, todo el sistema a través de Red Bull. Red Bull es una excusa aquí. Entonces, ya el siguiente luego tendría que ser Red Bull te da alas y con un asterisco y que ponga las alas del capitalismo. Uf. Porque eso es lo que no te especifican. Esto en publicidad no es con Red Bull. ¿Cómo que no es Red Bull? En publicidad es con el truco para tu curro, no es Red Bull. Como que no, si pone ahí una lata. Ya, ya, ya. No estás teniendo el chiste. No, no, no. ¿Es donde la gente busca la felicidad que hay gente que la busca en esquinas y gente que la busca en bolsas? Pues la gente de bolsas. Cocaína, Paco. Ah, vale. Hostia, digo. ¿Qué me habla este tío ahora? No, por el susto. ¡Pum! ¡La realidad! Perdón, perdón. Uf, Paco, tío. Si me voy con un vaso de agua que me ha sabido. Entonces, quiero proponer la forma correcta de beberse un Red Bull o lo que ha dicho Fer, la otra cosa. ¿Vale? Un día que tú hayas dormido bien, hayas dormido correcto, vayas a pasarte el día en tu casa, en el sofá tirado, ese es el momento para beberte un Red Bull. Y toda esa energía que te da, te la guardas para ti y se acabó. Y ya está. O sea, y ya. Toda esa energía, todo ese momentum en el sofá. Tranquilo. El día que menos tengas que hacer, tú a tope. Claro, generas una vibra parking de Fabric y te quedas en tu sofá. Más pienso que la hostia viendo a lo mejor capítulos de Steven Universe uno tras el otro, pero... Sí, pero tú flipándolo con tu Red Bull en tu casa, en tu sofá. Tú solo, contigo mismo. Bien, vale. Entonces, esa es mi nueva forma. ¿Recomendarías Monster o solo Red Bull? Es que es publicidad aparte. De momento aparte. Vale, vale, vale. Perdón, Paco. Como si no pagásemos algo. Claro que sí. Tenemos que recuperar nuestra felicidad para que vuelva a ser precisamente nuestra. ¿Vale? Y luego ya la podemos malgastar en ir a dar un paseo o en quedar con tus seres queridos o en beberte un Red Bull en tu casa. Vale. Entonces, hay que holdear hasta que llegue el momento adecuado. No se puede malgastar ni una pie de felicidad durante tu jornada laboral. Bien. O sea, vamos a ver. Tú tienes que hacer lo que tengas que hacer y a tu casa, que la felicidad me quema por dentro. ¿Vale? No puedes consumir ni un gramo de cafeína e ir jugando con lo tuyo. A mí no me... E ir arrastrándote por las paredes. ¿Vale? O sea, tú tienes que ir arrastrándote y ya verás cuando llegues a tu casa lo bien que pillas la cama. O sea, claro. Entonces, el concepto es ese. Holdear. Y he estado informándome y lo que se suele decir en estas comunidades es que en cualquier momento esto mete un petardazo y nos vamos a la luna. Y yo, la pregunta que yo tengo es ¿y en la luna qué hacemos? O sea, me refiero, tú entiendo la metáfora, ir hasta la luna como a lo más alto, pero luego la luna es un páramo. O sea, no hay nada. O sea, llegas a la luna petao, pero ¿para qué? Llegas a la luna más contenta que Dios estás ahí solo, ¿eh? Bueno, no, estás con todos los que hayan ido contigo. O sea, estáis solos, que es peor. Bueno. Pero felices. Lo que quiero convertir es... Es complicado de seguir, ¿eh? Esto hay que estar en muchos submundos de internet para entender esta sección. Eso lo he de agua ahora, Paco. Es un momento excelente. Ahora que... Rompe el ritmo del programa, Paco. Tú holdeas felicidad, ¿eh? Quiero convertir la felicidad en el nuevo Bitcoin. ¿Vale? Muy buena idea. Entonces, ¿cómo funciona? Bitcoin funciona que tenemos que estar todos juntos en esto, ¿vale? O sea, todos tenemos que holdear felicidad porque no puede ser que tú vendas a la mínima. No puede pillarte en el metro un día a las 7 de la mañana y decir, ahora me apetece echar un buen ratito. No puede ser eso. Te quedan 10 horas por delante de día y van a ser una mierda. Tienes que hacerte la idea, ¿vale? O sea, tú estás hablando de enganchar. Tú a lo mejor quedas con tu familia a comer y todos callados. No, porque ese es el momento para que tú holdeas. Tú vas al trabajo y todo el mundo en el trabajo... No tienes que malgastar la felicidad antes de eso. Todo el mundo en el curro es rayado. No, no, no. Ahora lo explico eso. Y si tú estás en el curro cuando estás con tu cara de mierda pero pasa algo que te pone feliz que haces como un dementor de la felicidad, te lo tragas, te lo quedas y me lo llevo para cuando pueda soltarlo. No, porque eso es felicidad de fuera. Es imposible entenderlo. Eso va por otro lado. Estoy haciendo fuerza. Ahora se va a cerrar el círculo. Venga, vamos. Vale, porque voy a proponer que se haga lo que se conocerá ya partiendo desde aquí como la huelga melancólica. Qué bonito. Vale, una huelga de tristeza en la que todos sigamos trabajando pero pues con mala cara. Entonces, en vez de poner todas nuestras fuerzas para fingir que estamos bien, vamos a ponerlas en aceptar que estamos mal. Y si te pillan un mal día pues de lujo porque tú tienes mal día y ya sabes que vas a la huelga de estar triste. Y si te pillan un buen día pues arrimas un poco el hombro, lloras un rato y ya está que tampoco pasa nada por tener un día de mierda. Entonces, tú, por ejemplo, pasas al trabajo o al bar o a donde vayas a tomarte algo y en vez de dar los buenos días pues das las tristes jornadas. en vez de decir adiós, adiós, al despedirte dices ¡a depresión! Y ya está. En vez de maquillarte para quitarte las ojeras pues pasas toda la noche viendo una serie y luego pues vas con un sueño de la hostia y con una cara de mierda que es el objetivo. Si alguien os tornuda en vez de decirle salud pues le dices un buen catarro ahí que te deje en tu casa tres días. ¿Vale? O en vez de decir si Dios quiere pues dice si a mi ansiedad le da la puta gana. ¿Vale? Partiendo desde ahí. Ahora sí puedo ver algo. Un aplauso. Vamos, vamos. Entonces, cosas así, ¿lo entendéis? ¿No? Se entiende. Se entiende. Ahora sí, estamos entrando. Me preocupo un poco pedirte un aplauso porque a ver si no vas a holdear Felicidad con cojones. Pero no, o sea, yo he tenido una semana de mierda y ahora lo estoy flipando. A ver, está de puta madre. Me está soltando todo ahora. Yo he llegado aquí y Fer me ha dicho hola y yo ultra contento. Claro, una cara de mierda. Yo vengo de lo más bajo y ahora todo lo que he acumulado lo tengo aquí. ¿Tú dirías que nos puedes poner tu cara de mierda, Paco? Es que ahora estoy bien, tío. Ahora estoy... No, no lo fuerces. Pero luego en el trabajo hay que forzarlo. De hecho, mirad, normalmente en este programa suelen venir mis amigos a verme y hoy no ha venido ni uno. ¿Y qué? ¿Me veis triste, no? Ya está. Estoy súper contento. Yo te veo estupendo, Paco. Pero también, Paco, es verdad que a partir del programa de siete tus amigos ya se cansan. Ya, deja de ser novedad. Ya, es que al primero me acompañaron y al segundo les obligué, pero luego ya... Ya sé, se hace un poco difícil un jueves por la tarde traer a todo el mundo de dar al juez. O sea, he jodido. Algún día tenemos que ir a la juez nosotros, tío, por ello. Pero bueno, entonces, lo habéis entendido. No se trata de ser maleducado, ¿vale? O sea, eso no. No somos bordes, somos tristes. Entonces, queremos convertir el mundo en un lugar triste y que luego no te surja pues lo mismo que del Bitcoin de ojalá haber comprado antes lo que te dicen, ojalá haber comprado antes. Pues tú pensarás, ojalá haber estado triste antes porque, joder, lo contento que estaría yo ahora si hubiese estado triste antes. Entonces, que no te pase eso, ¿no? Puede ser la reflexión más bonita que se ha hecho en este programa. Es más complicada. Yo diría que no. El pensar de, bueno, a lo mejor llega una pandemia dentro de tres años, voy a empezar a estar rayado ahora y cuando yo me voy a estar en mi casa como por fin. Estoy de puta madre. Te lo sueltas todo ahí. Claro, pero esto yo quiero que lo hagamos todos juntos. O sea, que vayamos todos. Como equipo, ¿no? Al mismo momento. Hombre, todos en el mismo barco. Debemos que dejar claro que nadie nos tiene que obligar a ser felices. Que eso es cosa nuestra. Jodearla con cojones. Y hasta el domingo ni una sonrisa en tu cara. ¿Vale? Ni un atisbo de sonrisa en los días laborables. ¿Vale? Prohibido sonreír en las terrazas. Prohibido. Y solo cuando uno crea que merece la pena, pues volvemos a la normalidad. Vale. Un aplauso para vos, Mau. Yo quiero hacer lo del ajedrez, por favor. Ah, claro. Sí, sí, vale. Ahora diréis que esta temporada de la Comedicom tiene una partida de ajedrez que es todo el mundo que pase por aquí contra Benzi y contra mí. Sí. Así que, bueno, el otro día Eva Soriano hizo el primer movimiento. Voy a hacer yo el de ahora, el nuestro. Pero no me toca a mí. Sí, pero tendremos que hacer... Ah, yo soy el otro. Vale, vale. Claro, tú vas con las blancas. No, ya lo tenía pensado con los otros. Pues te jodes. ¿No sabes jugar al ajedrez? No. Paco, cero felicidad, Paco. Hazlo, pero triste. Pero el objetivo es ganar o... Sí. Bueno, vas a hacer un movimiento. Pero es que estoy jugando contra mi propio programa. Es que no puede ser eso. No, juega contra nosotros. Claro, pero... Pero nosotros somos nosotros. No, estos somos nosotros. Ah, y yo no entro en nosotros. No, esto entra en nosotros y colaboradores. Lo que entro en colaboradores es familia. Pero aquí es nosotros. No vienen mis amigos. Va a venir el colaborador a jodernos el juego. O sea... Para como me ficha, tío. Claro, es que esto no queda nada épico porque nadie va a entender lo que muevo, pero bueno. ¿Qué muevo aquí? El caballo. ¡Vamos! Era evidente. Sale el primer caballo del establo. Bien. Vale. Si sabes de ajedrez y estás viendo esto y quieres comentar la jugada de Paco, déjanosla en comentarios, por favor. Me encantará saber cuántos autistas tenemos entre el público. Era literalmente la única jugada que se puede hacer. Un aplauso enorme para Paco el mago. Oye, qué gracioso. Se ha ido Paco el mago. Qué gracioso Paco el mago. Nos ha dejado aquí con toda su teoría de que tenemos que ser infelices para luego ser muy felices. Sí, claro. Es una buena teoría. Sí, sí, la verdad que está bien. Vale. Bueno, pues ahora como es principio de temporada y es el segundo programa, vamos a hacer un poco de... O sea, me voy a encargar yo de hacer una pequeña sección para hablar simplemente de qué es lo que va a pasar esta temporada y qué es lo que podéis ver en la quinta temporada de la Comedicom. La segunda de la gente solo buena. La semana pasada ya... Muchas gracias por venir. La semana pasada estuvo muy guay. Fue un buen programa. Tuvimos un pico de visitas. Ahora vamos a ir solo hacia abajo donde ya solo queda la gente real. O sea, la pena que les gustamos nosotros. Sí. Y vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar ahora, ¿vale? Porque si yo una cosa que he aprendido este año he visto con esto de la guerra de los Leits entre la revuelta, el programa que hizo Fer y... Ya, vamos a parar. Y el hormiguero... Me queda toda la temporada. A mí lo que más me gustó del programa de Fer que Fer estuvo trabajando en... Ya no me acuerdo. En Babylon Show es que hubo un momento que tuvimos una crisis porque me dice tío, el programa va a ser por las tardes a ver si vamos a hacer problemas para llegar y luego me llama me dice tío, no te preocupes porque lo he solucionado, me he peleado con todo el mundo para que los jueves los tengan libres. No llegó. Cancelaron el programa antes de tener problemas. Fue una cosa. Bueno, por ese lado. Vale, pero una cosa que he aprendido en la tele es que tío, la gente no se ve para nada y está ok. ¿Habéis escuchado Podimo? Es increíble, ¿eh? No sé si... ¿Sabéis? En Podimo, ¿sabéis lo que pasa? ¿Habéis visto que en los semis se ha presentado The Bear como serie de comedia cuando obviamente no es una serie de comedia? Cuando obviamente es una serie del canal cocina. Claro. Que asco le tengo a The Bear. Es que le tengo mucho ajo. Pues tío, lo mismo pasa con los podcasts de comedia de Podimo, tío. Cero gracia, ¿eh? ChatGPT cuando era la versión 2 que ni siquiera era chat era más gracioso. Increíble. A ver, esto. Que yo esté hablando mal de una plataforma que podría pagarme. Pero ya no se nos da por vencido. ¿Creeis que es un error? No. No es un error. En Podimo solo miran que tengas números, y si tienes números te llaman, y Fer y yo que entre los tres sumamos unos 15 seguidores. Somos como... Si nosotros estamos en Podimo, ¿vale? Él y yo físicamente estamos en Podimo, somos invisibles. O sea, somos literalmente un árabe en el corte inglés. No le ve nadie hasta que da problemas. Esa es la realidad, tío. Qué chiste tan duro me ha gustado. Sí, está muy bien. Ahora, esto no quita que viendo esto nos hayamos pasado todo el grano como buscando referencias y que nuestra idea de esta temporada sea hacer un contenido duro que cada programa cuente y que solo os hagan cosas que impacten, ¿no? Y que tengamos esa sensación de ser auténticos y que os demos algo que durante un rato al menos os haga felices, ¿vale? Esa es nuestra temporada número 5. Muchas gracias. Ahora, hasta ha sido súper gratis. Pero os quiero, ¿vale? A mí es verdad que aquí hay mucha gente que me conoce. Hay que dejar de forzar los aplausos. Lo prometemos en la temporada 5. Novedades. La principal. No nos va a fichar Podimo. Eso es lo principal. Como en todas las anteriores. Y, a ver, como habéis visto hemos recobrado un poco. Hemos puesto una pancarta y lo que más me gusta es que hemos puesto justo al lado de Pajamano y no, porque la que tengo en la mano hemos comprado una biblia. Tenemos aquí una biblia. ¿Para qué tenemos una biblia? Por si acaso. ¿Pero por si acaso qué? Por si acaso. Porque pueden pasar cosas, pues tú ¿para qué tienes una biblia? Pues por si acaso. A ver. Aparece Paco el Mago y te dice vamos a jodear Felicia con cojones. Pues por si acaso tengo una biblia. Está mal a todo. ¿Quieres leer un pasaje? ¿A donde caiga? A donde caiga. Amiga de primera fila, dime para. Para. ¿Vale? Ahora, dime para. Para. Uf, vale. Cantad al Señor, bendecidse en su nombre, proclamad día tras día su victoria. Ah, pues de puta madre. Joder, muy bien. Por si acaso. Una biblia por si acaso. Salmo 96, muy rico. Por otro lado. Mira, pues los dioses, porque los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Es un poco de no le rindas pletesía a Podimo, que total. Si sigues leyendo te encuentras, tío, los alquileres hay que bajarlos. Vale. Por otro lado, tenemos una cámara. Por fin. Después de cinco temporadas nos hemos comprado a la cámara. Esto solo le importa a la gente que nos ve en YouTube. Ahora, a toda la gente que está deseando que nos compásemos una cámara para que se viese mejor. No sabemos usarla. Nos hemos gastado todo lo que ganamos el año pasado en una cámara que obviamente hace flicker, es decir, que las pantallas vibran. ¿Por qué? Porque no sé cambiarlo. Yo creo que hasta mayo va a estar mal la cámara. No va a funcionar bien. Va a ser un error. Ahora, le hemos puesto nombre porque nosotros solemos hacer una cosa en todas las temporadas que es ponerle nombre a las cosas que compramos. Por ejemplo, esta mesa se llama Beats por un chaval que se pasó todo el verano pasado reviendo los programas de la Comedicón, dejándonos un comentario y la cámara hemos decidido llamarla Lemaunaron8863. Es un nombre de YouTube. Yo no sé quién es. No sé quién es. Yo no lo conozco personalmente. Ahora el tío durante este verano porque somos una rata si no tenemos dinero y no podemos invertir en publicidad, hemos chopeado los programas la temporada pasada y los hemos subido todos como solo por secciones. Este chaval, que majísimo, empezó diciendo joder, este programa ya lo he visto. Luego empecé diciendo joder, otro contenido que ya he visto. Luego empecé a decir ¡Bravo! Ha llegado un punto que el tío está, dice, que haya habido una nueva temporada le ha jodido. Él ya estaba feliz en reverse la cuarta temporada todo el rato. Está contento en esa mierda de universo, ¿vale? Y justo por él, muchas gracias por estar ahí todo el puto ganado con nosotros y haberte visto todas las mierdas, cabrón, que has sido el único que ha comentado en todo. Un aplauso para ti por habernos ido a una cámara. Vale. ¿Qué clase de Biblia es esta? ¿Es la Biblia normal? No, no lo sé. Hay aquí una frase muy rara de, pone, quien se aparta del mal queda arruinado. O sea, claro, ¿no? Es de sed malos, colegas. En versión Biblia. Ahora, como nos hemos comprado en la cámara, nos hemos quedado totalmente arruinados. Es decir, todo el dinero que tenemos lo hemos gastado en la cámara porque no solo tienes que comprar en la cámara, sino, por ejemplo, una tarjeta de memoria para la cámara. Esa tarjeta, nosotros no podemos asumirla. Son 64 gigas, ¿vale? 7 euros. Nos ha jodido. Tengo que pagar nuestro bolsillo. Por eso os invitamos a que seguís comprando cosas en la Comedicom. Se acerca Navidad, podéis comprar nuestro calendario de Adviento de Insultos, que son 24 notas de insultos para ti y para tu familia. Y hemos pensado una nueva cosa que vender. Porque de cara a Halloween tú tienes que buscar un disfraz, ¿vale? Es un momento de buscarte un disfraz. Hay gente que es más vaga que dice, no sé de qué disfrazarme. Pero nosotros queremos vender un disfraz de cómico. ¿En qué consiste este disfraz de cómico? Es una camiseta del Kukusu Musu, que no viene incluida. Una libreta con un boli. Y luego una lista de chistes por si te encuentras gente poder hacer esos chistes. Te los escribimos nosotros, tú nos los pagas y luego vas de gracioso. Y entonces a lo mejor te acerca un tipo disfrazado del Joker y le dices, espero que tus martes de locos de televisión sean solo martes. XD. Disfraz de cómico. A lo mejor se acerca una monja, el típico tío que ha disfrazado de monjas en gente le dice, Jerez, sorpresa. Tampoco lo he entendido. Tres sorpresa. Ah, joder, qué duro. Ese viene en la Biblia también, sácala por si acaso. Sí, sí, está aquí, no te preocupes. No te preocupes que está a mano cuando haga falta. Y luego, por ejemplo, si ves a un zombie le dices, tío, tienes Kiko Matamoros y te descojonas. Es buenísimo esto, la verdad. Disfraz de cómico. Si ves una menor, la acosas también. Disfraz de cómico. El precio final, 15 pavos. Y luego te invitamos al programa del 30 para que puedas predicar tu humor. Más cosas, porque esto no para, la verdad es que tengo muchísimas ideas. Tengo muchísimas cosas. Una cosa que hemos inventado este año es que haya cócteles de la Comedicón en el Meltdown. Ah, es verdad. En el Meltdown es el sitio que nos acoge. Todas las semanas venimos aquí a hacer el retrasado y entonces hemos decidido que haya un cóctel exclusivo que solo puedes comprar aquí de la Comedicón. Yo este verano, por ejemplo, he patentado mi propio cóctel que es, lo he llamado el eventio porque no tengo nada de ego, la verdad, tengo un problema. ¿En qué consiste el cóctel? Lleva ginebra, Coca-Cola, puede ser cero, o sea, normal o cero si estás ahí. Y luego muchísimo autodesprecio, la verdad. Tienes que vértelo con cero ganas de vivir. Yo me he pasado todo el verano yendo a sitios a pedirme perdón, ¿me pones un eventio? La gente me decía ¿un key o un eventio? ¿No sabes lo que es? A lo mejor estaba en torremolinos ¿le pones un eventio? Hostia, ¿qué es? Ginebra, Coca-Cola, esto está muy de moda en Madrid. Ya me gusta el rollo de, solo lo tienes en exclusiva aquí, como si Capita estuviera luchando por tener el cóctel. Entonces, bueno, pues a mí me hace ilusión que si tú eres fan de esto vayas por ahí pidiendo eventios a la gente para que esto se lleve a todos lados. Y por último, este verano estuve en el Fringe, en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Inburgo y para colarme sin tener que pagar los shows me hice reviewer. Les dije, soy podcaster, tengo un podcast de comedia que se llama Comedicón, me quiero hacer reviewer profesional. O sea, yo ahora mismo soy atrápalo en Inglaterra. Lo cual es muy gracioso. Entonces me dijeron, no se hable más, aquí tienes tu carnet, entonces yo me hice reviewer y luego a los estudios es como, ay, perdón, soy reviewer. Y entonces he decidido traer esto al programa. Por ejemplo, voy a empezar a hacer reviews de cosas culturales. Me he denominado a mí mismo, he hecho un personaje nuevo para este año que era Comedicón que es Cídrico Cultural porque mis opiniones son muy ácidas. Esto está lleno de mal en peor. Es increíble. Vale. Cosas que he visto este verano a las que quiero dejarles una review. Padre, no hay más que 1.4. ¿La han visto? ¿La han visto sin tener chiquillos? Sí, sí. Vale, mi review de Padre, no hay más que 1.4 es cuando uno se ha comido tres kebabs sabe que el cuarto es un error. Pues con esta peli lo mismo. Si quieres hacer algo cultural con tus hijos, vete a un museo o enseñas a leer o pones un reel de la Comedicón que es mucho mejor que esto. Ahora, no vuelvas a recaer en una película que no es más que un producto financiero que demuestra que las ideas están muertas y que se sigue señalando y que nuestra sociedad sigue siendo una paletada que acepta que Santiago Segura es un tipo gracioso. Nota, 8,5. Porque soy crítico pero también pobre. Vale, otra cosa que he visto este verano, gente que hace el ratatatata como si fuesen negros. Si no eres negro o descendencia de árabe o lo que sea o el gincho que étnicamente es... Es ambiguo. Es ambiguo. No lo hagas, un cero. Y luego, por ejemplo, una cosa que he visto este verano que quiero criticar, el evencio, un cóctel de mierda. Es la típica mierda que mezclas. Cuanto mejor es las cosas con las que las mezclas, peor. Si tú te bebes un evencio y la ginebra vale más de 7 pavos y la Coca-Cola es marca Coca-Cola, estás palmando, de verdad. No hagas eso, tío. Directamente, veo otra cosa o vete a tu puta casa. No me hagas caso. Vale, entonces esto es hasta aquí, el inicio de la temporada número 5. Piquéis muchos evencios, saludadme por la calle si me veis y a Fernando también. Os queremos mucho, vamos a hacer muy buen programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un evencio cítrico cultural. Joder. ¿Quieres que nos vayamos un día al Prado y entramos al Prado a hacer todos los cuadros? Esto es una mierda. Esto no vale nada. Es muy buen contenido, la verdad. Esto te lo hago con el nabo. Hasta que nos echen, hasta que alguien venga a echarnos. A mí me apetece. Puede ser un planazo. Hace unos años estaba en un museo en Holanda, en el Museo Van Gogh y iba como de pintor en ese momento. Estaba en mi época de ilustrar. Entonces yo estaba solo como un moderno increíble de muchísima resaca. ¿Te fuiste solo? Sí. Bueno, iba con más gente pero en ese momento me quedé yo solo. Guau. Entonces me acerqué a un cuadro y me puse a hacer un sketch del propio cuadro. Y se me acercó un español por detrás que no sabía que yo también era español y me dijo al oído no te va a quedar igual ni de coña. Y yo como soy un tío con personalidad me callé como una perra. Ah, joder. Ahí era el momento perfecto para girarle y decir tranquilos estoy dibujando a tu madre. Es increíble. Y hace pum y se va a su casa. Suena normal. Vale. Bueno, pues una vez comentadas las ideas del cítrico cultural Ebencio vamos a sacar al siguiente colaborador. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. ¿Estamos listos? Por favor, que se junten sus manos en formato de aplauso para recibir en la Comedy.com por primera vez en la quinta temporada al gran Alex Gozalo. Muchas gracias. Tremendo temardo para entrar, ¿eh? Este tema, tío, es increíble. Hay alguien que esté explotando más a la IA que tú. No, las tenemos que poner en los vídeos en comentarios que la gente se las puede descargar. Es increíble, tío. Es una lista de reproducción que me dijo guapa. Y que paguen incluso, ¿no? Bueno, ya que paguen me parece una vergüenza. Podemos explotarlo ya del todo. Joder. En fin. Buenas noches, lo primero. ¿Qué nos cuentas? Buenas noches. Buenas noches. Bien, vosotros, ¿qué tal? Vale, gozalo. Es heavy. Es heavy. Es importante, sí, sí. Eso dicen. Pero bueno, a mí siempre me ha hecho gracia eso de es heavy. Bueno, a mí me gusta, pero serlo, ¿no? Como que serlo es muy metafísico ya, ¿no? Es como una cosa muy filosófica. En fin. No venía a hablar de eso. No, pero está bueno. Es heavy. Bueno, tengo otras cosas. También soy muy buena persona. Quiero a mi madre. Ser heavy no es una personalidad y ser calvo tampoco. Dejadme en paz ya de una puñetera. Entonces, bueno. Que todo bien. Es verdad que he venido un poco… O sea, yo venía con ganas a empezar la temporada. Bien. Pero es cierto que vengo con una espinita clava. ¿Con cuál? Porque la última sección que hice la temporada pasada yo estuve haciendo improvisación. Sí. Puse a hablar con el público, ¿desacordáis? Hiciste la mierda esa de improvisar con el público. A ver, improvisación. Es la moda. Era tu colega. Trajiste a tu colega. Improvisación, claro. Eso es con lo que vengo. Hay gente por ahí diciendo que yo no hice un crowd work real sino que empecé a hablar con alguien del público y que estaba preparado, me dice. Era un gancho. Que estaba guionizado. En plan, no, no. Estaba… Ya sabía lo que tenía que decir. Pero a mí eso me parece deleznable, ¿no? Y veo que vosotros os habéis subido también al carro de la calumnia, de la injuria. Tú en la sección me dijiste va a venir un colega que vamos a hacer el crowd work juntos todo preparado. Yo ni confirmo ni bien miento. Entonces, lo que he pensado es para ir callando boquitas que es hoy improvisar con la gente. ¿Quieres hacer el crowd work también? Sí, claro. Pero para que la gente no diga esto otra vez preparado o no sé qué. Voy a hacerlo con varias personas del público. Con varias personas. Justo hoy tenemos públicos. Increíble que eso no hubiese venido a nadie. Además tenemos cámara de público. Tenemos una cámara de público para que pueda ir enfocando a la gente y que todo el mundo vea que son personas diferentes. Venimos a YouTube a verlo y todo el rollo. Venga. Entonces, yo qué sé, por ejemplo. ¿Quieres empezar? Sí, ya que estamos ahí tú, por ejemplo, el chico de la gorra. ¿Yo? ¿A qué te dedicas? Soy abogado. Como el que tengo aquí colgado. Joder. Qué gracioso. No. Te tienes de este palo. He estado rápido. Joder, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ya está. Sí, es que hay que dejarlo en alto. Bueno, ya. Estoy a tu colega también, Alex. Joder, que es mi colega. Es la última vez. No, que no es mi colega. No lo hagáis caso. Es que no lo hagáis caso. Es que no sabe ni quién es. Bueno, yo creo que hay que dejar las cosas en alto. Por eso ha sido una intervención como rápida. Vale, sí. Pero quieres volver a hacerlo. ¿Quieres probar con otra persona? Sí, claro, claro. Hay que hacerlo con varias para que la gente no me diga algo. No, es que no sé qué. A ver, yo qué sé, por ejemplo. A ver si pillamos a uno con un curro raro o algo así. Te lo pido yo, el del fondo. El del fondo. ¿Yo? El del sombrero. ¿Yo? Ah, mira, sí, tú. ¿A qué te dedicas? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? Soy enterrador. ¿Eres luchador de Lucha Libre? Uff. A mi vista es. Lo has pillado. Por Undertaker, ¿no? Lo has pillado. Lo has pillado, cabrón. Es que, perdón, es un chiste un poco de Nietzsche, a lo mejor. Claro, claro. Ale, ¿te has preparado esto y he hecho esta mierda? Que no, hombre, que no. Estoy improvisado, joder. Es tu colega, ¿no? Llevo un gorro. Es el mismo. Y dale, y dale. Que la gente, los clientes, no se quejarán, ¿no? Los clientes. La has pillado, cabrón. La has pillado. Soy, la verdad es que... Muchas gracias, muchas gracias. Que es fenómeno, ¿eh? Juan Dávila lo hace igual. Siempre es Sergio Ramos. Claro, claro. Juan Dávila necesita subirlos aquí. Y yo, mira, voy ahí, venga, tal. Pero te vas a hacer... ¿Vas a ir a más? Ah, sí, sí. ¿Pero vas a ir a más gente? A ver. ¿Queréis a ir a más gente? Yo a ir a más gente, ¿eh? Yo creo que ya vais a tope, ¿no? A lo que sea. Ha estado guapo porque quería un trabajo raro y era enterrador, tío. Que es algo como... Sí, sí, te ha salido. A veces suena la bombilla. Como que la impro tiene estas cosas que a mí me llaman un poco la atención. Yo diría que parecía que estaba pensado todo, pero bueno, no me quiero morder nada. Es lo bonito, que parezca que está preparada. I want to believe. Vale, I want to believe. Claro, joder. Eso es lo que mola, de verdad. En fin, vale, pues yo qué sé. A ver. A ver. Ese chico, tío. Ese chico. Es tu colega con gafas. Es un poco raro. Hola, ¿qué tal? Es que parece que no está ni en el programa. Que estaba en la bolsa. ¿Qué? Hola, eh... ¿A qué te dedicas? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? Soy tatuador. ¿Tatuador? Sí. ¿Has tatuado a alguien así famoso o algo? He vencido. ¿Y a alguien famoso? ¿Has tatuado? Juan Carlos I. ¿Cómo? ¿Alex Rey? Ese. ¿Y qué le hiciste a ese? Le hice un retrato de su novia. Ah, entonces habrá hecho más de uno, ¿no? Son covers. Vas poniendo ahí como... Lo va llevando. Parece las caras de verme, prácticamente. Vale, vale. ¿Y se ha hecho algo más? A lo mejor se hizo un elefante y todo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Hizo un elefante? Sí. ¿Dónde? ¿Tú has visto a Shin-San? Vale, creo que... Vale, muchas gracias, muchas gracias. Creo que está ahí. Está bien, está bien. Bastante gráfico, la verdad. Se tatuó un elefante, pero se tatuó a Mortagero, a lo mejor. Juan Carlos es así, la verdad. Alex, vas a seguir con esta pantomima... ¿A ti te habrá tatuado al mundo ya, no? Sí, sí, sí. Yo asunté en la acera. ¿Vas a seguir con esta pantomima de llamar a tu colega todo el rato para entrevistarle? Yo estoy un poco flipando con esto. Yo aún estoy creyendo. Sí, sí, a mí me... Son varias personas aleatorias. Bueno, si quieres, ahí hay una chica. Vale. Además, está ella sola. Vamos a preguntar a ella directamente. Sí, sí. Si os parece. Sí, sí, adelante, Alex. Es tu acción. Adelante, Alex. Demuestra que vales aquí. Vale, ¿a qué te dedicas tú? Hola. ¿Qué tal? ¿Estáis juntos? Sí, sí. ¿Sois pareja? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ella ha dudado un poco, ¿eh? Ella ha dudado un poco. ¿Lleváis mucho tiempo con lo vuestro? ¡Oh, se le ha hecho largo! ¡Se le ha hecho largo! ¡Se le ha hecho largo! ¡Se le ha hecho largo, tú! ¡Hala, hala, hala! Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. ¡Joder, qué guapo! Vale, vale. Te has atreviado con la pareja, ¿eh? Joder, es que yo no quiero romper ninguna pareja. No, no. Vas a un tope. Vas a un falle. Madre mía. Es que es muy típico. Me parece una vergüenza de estar. Esto lo hace tu colega. Yo estoy intentando no romper la magia, pero es que es todo el rato tu colega. Es que es todo el rato tu colega. ¿Quién es esta chica que la queréis ligada? ¿Con quién queréis que hable? Con el de la barra, por ejemplo. ¿Habla con el camarero? ¿Sí, habla con Kiki? ¿Habla con el camarero, de repente? Sí, habla con el camarero. El camarero de la barra. Camarero de Meldown, porfa. Camarero. Dime. ¿Qué tal? Ahora, ¿a qué te dedicas? Es la pregunta, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pues a la barra, a ponerte cervezas, a esas cosas. Pues ya sabes. Si es que no hace falta decir nada más. No hay preguntas de mierda. ¿Tú qué ves en los programas? ¿Cuál es tu cómico favorito de la Comedicón? A ver, está fácil, pero tú. Alex Gonzalo. Toma. En nuestra puta cara, para que luego vaya diciendo... ¡Ale, está todo preparado! No sé qué. Te lo preparas todo. Tío, pero a ver, te voy a decir una cosa. Ale, por hacer... Esto está feísimo. Ya no solo por la truchezza, sino porque improvisar y hacer estas cosas con el público en realidad es jodido. Y te estás riendo aquí de la peña que lo hace bien. Vienes aquí con tus hijijijazas. Yo he venido aquí a demostrar que yo sé improvisar, sé hacer crowd work. De hecho, creo que empecéis a llamarme rey del crowd work. Rey del crowd work. Hombre, creo que se acaba de demostrar. Con cinco o seis personas en cuestión de cinco minutos, yo creo que está bastante bien. Ahora, que no lo creéis. No sé qué creéis. ¡Voy a la calle! ¡Me voy a la calle! A ver, claro. ¡Me voy a la calle! ¡Me voy a la puta calle! ¡Pues ahora, me voy a la puta calle! ¡Sí, que voy a la calle! Venga. Cámara, cámara, síguelo. Al final tengo que estaría a la calle porque no me creen. Es que, vamos, me parece esto ya inaudito. Venga, que me siga la cámara, porfa. Vale, estamos en la calle. Ya no me podéis decir nada. La primera persona que pase, la paro y le preguntamos. Y ya está. Disculpa, disculpa, para Comedicón. ¿A qué te dedicas? ¿Ales Gozalo, de la Comedicón? ¿Eres tú? Soy yo, soy yo. ¿Eres tú? ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¿Eres fan? Sí. Bueno, a ver, me gusta. No es Levántate y Cárdenas, pero bueno, para los prestadores que tiene no está mal. Yo lo llamaría Alex Gozalo Con. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Entonces nos sigues. Muchísimo, muchísimo, me encanta. O sea, es increíble. ¿Los presentadores? Increíble. Los presentadores, bueno. Hay uno, el alto. Son altos los dos. Sí, bueno, el… Uno que me recuerda mucho a otro humorista. El Fer este me recuerda a otro humorista. ¿Algo más, Puma o algo de eso? Bueno, parecido el nombre. A Federico Gémenes de los Santos. ¡Joder! Ah, vale. Pero Alex. Sí, perdón. Alex. ¿Compañeros? Perdona, eh. Que sigue siendo tu puto colega, Alex. Y dale perigo al torno con que es mi colega, tío. Pero no os cansáis ya. Es que ya no sé qué más tengo que hacer. He salido a la calle. He parado a una persona. No sé, no sé. ¿Paro un taxista? Es que no sé qué hacer ya. Ya no sé qué hacer para que me creáis, tío. Te lo juro. No sé. Mira, hay un cuerpo de seguridad del Estado que está viniendo. Le paramos. Y yo amigos policías no tengo. O sea, que ya no me podéis decir que es amigo mío. Disculpe, señora gente. ¿A qué se dedica? Caballero, no puede grabar por aquí. Pero, ¿a qué se dedica? No me va a contestar, pero que no me grabes, coño. Eh, eh, pero, pero, no. Que tú no sabes quién soy yo, ¿eh? ¿Quién? Que yo soy el rey del crowd. Otro gracioso, ¿no? Otro gracioso. Que soy amigo de Galder Varas. Sí, y yo de Juan Dávila. Venga, tira. Un aplauso de gozado, joder. Ha sido increíble. Joder, el puto rey del crowd. ¿Qué? El puto rey del crowd. No sabíamos que lo teníamos aquí. Bueno. Bueno, llega el momento de terminar el programa. Vamos con una última cosita. Vaya, vaya programa loco, ¿eh? Sí, sí, está en un programa loco, pero este es el de plantear. Este programa ara el campo. Luego ya planteamos cosas. Menos mal que tenemos una biblia, tío. Por si acaso. ¿Quieren mirar algo? A ver si tal. Sí, sí, sí. A ver, amiga de la derecha. ¿Nos lo haces tú ahora? Venga. Dilla. Bien. Dilla. Claro, es que te ha sido de los salmos. Vale. ¿Has pillado aquí? Eh, joder, qué loco. Drakukeo, el empalado. Por la biblia, macho. Tío, esto es como… Está actualizada. Porque nadie ha hecho esta broma. En plan de te compras una biblia, le cambias partes y luego la revendes por Wallapop y que alguien luego esté en su casa y la vaya a mirar y de verdad sea eso. Te he quitado la palabra del señor. Por la raja de tu falda. ¡Buah! Voy a hacerlo yo en Wallapop. Fer, ¿tienes algo que contarnos? Sí, tengo la última movidita que tenemos que contar de este programa también un poco para hacer de lo que va a ser esta temporada. Hay una cosa en la Comedicom que nos hemos preguntado en estas temporadas que es ¿qué podemos hacer de verdad para ayudar a la peña? Más allá de hacer que se rían dos o tres veces. Y como no se nos venía nada a la cabeza de repente, hemos pensado en la gente que más sabe en este país de solidaridad y compasión que son Telecinco. Entonces, les hemos copiado su mítica campaña 12 meses, 12 causas. Cada mes de la Comedicom va a estar dedicado a un tema en el que vamos a intentar aportar algo y ayudar de alguna manera. Como no tenemos 12 meses ni 12 causas, lo nuestro se llama 8 meses, 8 cosas. También tenían el nombre pillado que lo busqué. Entonces, cada mes de esta temporada va a ir con algún tema de rabiosa actualidad, de algo comprometido, algo con lo que nos queramos volcar. Vamos a empezar, que ya hemos empezado un poco en septiembre, pero es que como van a ser muy pocos programas en septiembre, no queríamos ir a muerte con eso porque hubiera tenido que ser una causa pequeñita, como que Bencio aprenda a vocalizar o que a mí me salga otra vez el pelo bien. Entonces, hemos dicho, no, vamos a por causas mayores. Así que en octubre lo vamos a coger y en octubre va a ser el mes de la vivienda. Entonces, en la Comedicom vamos a presentar una serie de ideas y cosas como para poder ayudar al tema de la vivienda. Como, por ejemplo, localizar zonas de España sin edificar y buscar por qué ahí no hay casas y promover que se construyan para la gente. Zonas como el Parque del Retiro, que está ahí, eso de tirar unos bloques de edificios, es lo que hace falta. El desierto de Monegros, que joder, ¿por qué no hay casas ahí? ¿Por qué no hay gente viviendo? O en los Piños de Almeida, que te caben un par de bloques de edificios. También hay otra cosa que me gustaría hacer dentro de la Comedia y es hacer la lotería Comediconer, que es, pagamos todos un boleto de lotería que todo el mundo compre, se sortea a una persona y esa persona, pues a lo mejor puede dar un poquito de una entrada para una casa. Que eso está bonito, eso está bien bonito. Vale, en noviembre, en noviembre se lo vamos a dedicar a la lucha contra el paro juvenil. Entonces vamos a hacer búsquedas de puestos de trabajo que estén disponibles y qué perfiles puedan encajar. Porque en la Comedicom confiamos en que por muy ingeniero que seas, siempre puedes barear olivos. No te pongas así. Y también me he estado muy interesados en juntar a las empresas con los jóvenes, pero no como lo hace Amancio Ortega, sino haciéndolo con sinergia de la juventud y de las empresas. Por ejemplo, un chaval de 17 años que sepa mucho de moda pues puesto en la puerta de cada probador del Zara para que te diga vas hecho un cuadro, cámbiate. Así conseguimos que ese chaval tenga trabajo y que la gente vaya por la calle mejor y no veas a gente como yo que me he visto con un cuadro de la playa de la manga. Pero bueno, también es una cosa que hoy me gusta. Pero a mí me gusta tu ropa, tranquilo. No pasa nada, el otro día me puse estos pantalones marrones con unos calcetines marrones y dije yo, no seré yo de Vogue. Sí, sí. También el año pasado intenté poner de moda el peto con Americana. No funcionó. Sí, no funcionó. No ha cuajado, tío. Pero no era una idea, joder. Como Cítrico de Mátir, que hay que seguir intentándonos. Claro. Vale, más cosas. La Comedicón con los jubilados. Diciembre va a ser para los viejunos y las viejunas. Va a ser un mes muy familiar y vamos a ir a esas personas que están más cerca de una caja de pino que de una caja de bombones así que les vamos a llevar nosotros algo de comedia, algo de risa y todavía no lo saben los colaboradores pero les vamos a obligar a ir a actuar a residencia. Que están muy bien porque los viejos son un público muy difícil y si le haces reír a un viejo le haces reír a cualquiera. Esto es así. Enero. Enero vamos a empezar el año con educación. Con educación sexual. Durante todo este mes todos los colaboradores de la Comedicón se harán pruebas de este y ese en directo. Menos Nadine porque nos da miedo descubrir alguna enfermedad nueva. Entonces Nadine no se lo va a hacer. Y también vamos a traer a sexólogos que tengan posiciones enfrentadas sobre un mismo tema y que luchen. Una suerte de juicio por combate de la sexualidad. A mí se me gustaría y tiene razón el que quede en pie. Y ya está. A lo mejor podemos tener dos sexólogas y pelea de dildos. Tío, increíble. No, no, pero que tengan un argumento. O sea, que sea defendiendo un argumento y la que gane a bucos. Claro, la que gane se lo lleva. Vale, febrero. Febrero va a ser el mes de los perretes. Vamos a ayudar a varios perretes. Carles va a venir con su perro todos los días y vamos a dedicar diez minutos a mirarlo. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí encima y le vamos a ver hacer cosas. A lo mejor le van a decir un poquito de interacción pero muy poquito. También vamos a hablar con varios refugios de animales para que nos manden fotos de los perretes y no tengas tú que verlos por la calle que da un poco como de ¿qué hacen aquí? Qué asco. Mejor te los traemos aquí. Puedes hacer un catálogo y si te gusta alguno te lo llevas. Te lo damos para ti. Y también vamos a obligar a Borja Manjón a pillarse un perro y a que le dé buena vida porque Borja lleva una vida al pobre. Sí, joder. Está muy triste. Marzo. Marzo tengo yo muchas ganas. Va a ser el mes de los arbolicos porque los árboles son lo máximo. O sea, los árboles lo mejor. Vamos a plantear varias actividades como vamos a replantar algunas zonas de España se van a adoptar algunos árboles yo me voy a follar un pino que esto ayuda muchísimo y una cosa que me apetece a mí es comprarme un disfraz de árbol que lo he querido toda la vida y haré el programa con disfraz. ¿Vas a salir todo marzo vestido de árbol? Sí, además te traer como manzano a lo mejor un día una conífera algo que no te lo esperes Me hace mucha gracia esto Verdad que sí Abril, el mes más cañí lo vamos a hacer con Spanish Music The Best Music Va a ser un mes dedicado a la música española entonces tendremos aquí a mi personaje favorito de la Comedicom que es Muchachito Coplas que ya estoy hablando con una coplera para entrevistarla aquí en directo porque ¿hace cuánto que no veis a una coplera? Pues siguen existiendo aunque no os lo creáis y estarán aquí Último mes que vamos a coger para hacer una causa real va a ser mayo En mayo nos vamos a volcar con Venezuela ¿Por qué en mayo? Porque de aquí a mayo a saber a saber qué les hace falta entonces vamos a estar ahí para ello Hay varias ideas cosas que les podemos mandar como por ejemplo libros en braille para leer a oscuras que eso a lo mejor se te va en la luz pero te están leyendo el Señor de los Anillos y no pierdes el hilo Es súper ofensivo Que tienen velas Y por último en junio en junio la causa vamos a ser nosotros porque en julio del año pasado ya estuvimos a punto de irnos a tomar por culo porque la gente que vio el programa lo recordará nos vinimos arriba y quisimos cerrar la temporada en un cine y gracias a la gente de internet no perdimos dinero así que vamos a volver a intentar que el junio sea nuestro mes sea nuestro mes donde nos volcaremos y yo lo que os pido desde aquí es que si tenéis alguna idea para cualquiera de estas iniciativas que os recuerdo rápidamente vivienda paro juvenil los viejunos que faltoso eso educación sexual los perretes los árbólicos España coplera y Venezuela si tenéis alguna idea para ayudar a aquellos que nosotros humildemente podamos hacer desde la Comedicón lo vamos a hacer yo voy con toda por esto me parece fenomenal la verdad estoy a tope contigo muy bien pues nada ya lo sabéis Comedicón ocho meses ocho cosas ahí estaremos para vosotros y ya con esto vámonos a la mierda voy a empezar la quinta temporada muchas gracias por estar aquí la semana que viene con Juan Morales ya solo quedan 36 capítulos más tengo el mando a mano pero como si no lo tuviera funciona la cultura de este país el teatro sobrevive por gente que dice vamos a hacer algo antes de irnos a follar hemos comprado esta mierda porque siempre nos gusta tener algo de luz en la mesa lleva aquí una peloteja y hace ruido hace hay varios momentos del programa de la semana pasada con Eva Soriano que luego lo he visto yo en el vídeo que estoy yo haciendo con la boca 3000 familias controlan el 13% del PIB del PIB mundial esto lo voy a decir me vais a perdonar ha hecho el PIB el PIB y el PIB ha hecho las 3 maneras de leerlo menos mal que es mi programa y esto se corta antes de empezar puedo hacer la pregunta es importante luego lo cortamos esto no está en el programa me he quedado sin batería y si alguien me puede mirar cuánto se tarda desde aquí a tocha por favor es triste pero si tú vives en tocha justo hasta ahora si estáis en casa podéis ver la revuelta es increíble vale que coño que coño es que tú aquí yo tengo una pregunta tú llevas un Excel de felicidad por ejemplo no porque no no sé usar Excel pero tienes a lo mejor un abaco como hubiese sido feliz una pizza a la izquierda es que me preguntas cuando bebo agua entonces se genera un silencio no no te pregunto no no te pregunto no te pregunto algo al oído agua hijo de puta no ha sido así y lo habéis visto todo a ver dónde empieza esto esperate que es que no te creas que la biblia es fácil de leer es como el manga que al principio te raya esto es lo guay de hacer la comedia y con que podemos decir marcas porque ni nos pagan ni nos ven ni se me va a pagar nadie Gucci Versace Wesley hijos de puta que pasa yo he tirado alto tú a lo bajo no es a lo bajo a lo bajo a lo mejor es marisquería Martínez que te folle